Hola lindas, bienvenidas una vez más a mi canal, en esta ocasión les voy a mostrar algunos outfits modernos usando prendas con estampado de cuadros. El estampado de cuadros se puede apreciar en diferentes colores y tamaños. Si te gustan las prendas con estampado de cuadros y quieres lucir con un poco más de volumen, puedes optar por prendas con estampado de cuadros grandes y si deseas verte un poco más delgada, puedes usar prendas con estampado pequeño. Se pueden combinar dos prendas con estampado de cuadros pero en diferentes colores. Las dejo para que terminen de apreciar estos lindos outfits. ¡Adiós! Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Un abrazo y hasta el próximo. Chao.